Yo les voy a ser bien sinceros. Yo no sé qué va a pasar hoy. No, ok. Buenos días, corillo. Espero que estén bien. ¿Qué les parece la colocación de mi gorra? Tú nunca has sido de gorra. No. Y yo pienso que a ti las gorras te quedan súper cool. Sí, pero me marcan la frente. Pero es que eso te lo tengo. Y yo que soy un poquitito frentuda. Pero o sea, cuando te lo quitas, la cosa de las gorras es dejarte las puertas. A ti te gusta ponértela, quitártela, ponértela, quitártela. Imagínate tú con la gorra así. Así se lo ponía a mi papá cuando quería imitar a un rapero. ¿De verdad? Sí. Sí. Cualquier rapero. Y hacía así. Eso mismo. Y hacía... Mi papá también. O sea, papi no era flow gorra de lado, pero era... Sí, sí, súper anti. Ajá. Hip hop rap. Yo me acuerdo cuando, bien de chamaquitos, Vico sí pegó. Y... O sea, papi pensó... El rap era un baile. Sí. Era un baile. Para él. Es que... Te bailo un poquito de rap. 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 Rapito y rap. Eso mismo. Rap. Rap. Era así rap. 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 Era así rap. El baile era esto. El brownie, man. Y eso es lo que tú hacías todo el tiempo. Yo también entendía que el rap era un baile. Sí, sí. Pero me encanta esto que tu papá se ponía la gorra así como... El rápido... Así, así. Y mi abuela, que en paz descanse, mamina, veía mucho a la Comay. Y parece que la Comay hablaba mucho de Teo. Ok. Y mi abuela imitaba a Teo. Y era esto también. Era así como que... Mamina, imita a Teo. Y así, así. Esto es como la imitación estándar de raperos para los viejos. Sí, sí. Fin del podcast. Muy bien. Ok, chequense en esto. A Bidy Way vimos a... ¿Fue a Vicocí que vimos el otro día? Ok. Podemos hablar de eso. Sí, sí. Fuimos al cumpleaños de Tito el Bambino. Yes. Un pequeño party. Pequeñito. Sí, sí. Nosotros hemos... Cuatro barras, buffet, una tarima profesional. Vimos a... Límite. Límite. Vimos a Vicocí. Límite 21. Pirulo. Toda la vieja escuela del reggaetón. Sí. Falo. Falo estaba ahí. Falo. Se me fue la mano con el pen. Estábamos bien loquitos y estuvimos como tres horas solamente en ese party. Vimos, empezamos a ver Saints of Newark. No la hemos terminado todavía. By the way, vi que viste más sin mí. Gracias. No, mamá. Tú no eres capaz de ver cosas en la televisión si estás en la cama. O sea, tú eres la persona menos confiable para consumir entretenimiento en una cama. Sí, me quiero dormir. Y en verdad me da una envidia cabrona la facilidad con la que te cuesta. ¿Qué tú haces? ¿Cuál es tu técnica para dormirte? Me pongo la mano aquí. ¿Y tú lo piensas? No. Como que sea, ok, voy a dormir. No. Porque Vero duerme así. Tú no, es algo que simplemente sucede. Sí. Bueno, el otro día estaba tratando de ver un episodio, terminar un episodio de Mandalorian y me seguía durmiendo en la misma parte y cuando me despertaba ya habían pasado tres episodios y yo digo, ¿dónde estoy? Y tenía que dar para atrás. Esto fue para un juego que tuviste el otro día algo así que llegaste a estar y tenía que quedarme despierta porque no tenía llave. Y me seguía durmiendo y me despertaba y estaba en otro episodio. Y después conseguí la llave, entré y tú te levantas y te... ¡Ay, un piño! Sí. Mira, yo siempre he pensado, voy a tratar... Yo nunca he podido elaborar esta idea en palabras. Ok. Porque es una idea muy complicada en mi cabeza. Ajá. Pero imagínate, a mí se me hace tan difícil dormirme. Que yo tengo una teoría hace un tiempo y voy a tratar de por primera vez vomitarla elocuentemente. Imagínate que dormir es como abrir un safe. Una caja fuerte. Una caja fuerte. Hay una combinación, un hack. Ajá. Yo tengo un hack. Imagínate, hay un hack para dormir. Sí. Y todas las noches yo lo descifro. Puede ser esto, el hack puede ser... Es como una jartera. Blinquear tres veces y respirar y botar por la boca. Dos. Y como que yo siempre lo descifro justo antes de dormir. Pero dormir implica que pierdes la memoria de lo que pasó un minuto antes de dormirte. Se te olvida. Ok. Eso lo expliqué bien. No sé. No sé qué diste. Carlito, ¿tú entendiste algo que yo dije? Entendiste. Ok. 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 Sí, sí, entendí. ¿Qué? Lo decís, Rafael, se te olvida. Sí. Ok. Ahí está. Un resumen. Yo siento que a ti tú te quedas dormido fácilmente si te acabas de dar una jartera. Ok. Si acabas de comer mucho y te acuestas un poquito, te reclinas rápido. Empiezas y tengo un sueño. Entonces, tan pronto me acomodo, se me quita el sueño. También. Ok. Pues mira, señores, el motivo de este podcast es que hay una saga que se llevó a cabo en una playa. Y digo saga porque esta historia, no diferente a grandes historias como Lord of the Rings, tiene varios capítulos. Y yo creo que deberíamos empezar con hace tres semanas. Sí. Nosotros fuimos, Ber y yo, tenemos una playa, quedamos mucho en condado. Y es una playa de un hotel. Me encanta que estás tratando de no decir, pero. Es la playa, sí, la playa del perro. Y esta playa tiene sillita y tiene sombrilla. Sí. Y en realidad, lo que Ber y yo vamos a hacer ahí es... Beber. Hablar mierda de la gente. También. Si tú has ido de esa playa, Ber y yo hemos hablado una mierda cabrona de ti. Bueno, depende. Porque te acuerdas la familia aquella que siempre nos encantaba verlos con el nenito. Digo, si vienes con una familia, no vamos a hablar mierda de ti. Es que hablamos mucho de los turistas. Vemos los diferentes turistas que siempre se toman fotos en la piedra, verlos entrar al agua, siempre. Se han agarrado de manos. Sí, sí, van a afectar. Los turistas, si tú ves a unos turistas entrando en la playa... Se agarran las manos y están, ¡ay, no me sueltes! ¡Y a rayos! Estamos aquí entrando al planeta Marte. Y cuando salen del agua también, como que no están preparados al oleaje. Y están, ¡ay, Dios mío! Pues la cosa es que nosotros fuimos hace un par de semanas y nos topamos con unas mujeres. Llegamos y yo fui antes que tú porque tú estabas buscando los hamburgers o los estabas pidiendo. Y yo me siento y yo me percato de un hombre primero. Y después más tarde... Ah, exacto, porque también había un hombre atractivo. Pero vamos a hablar primero de las mujeres. Ajá. Las mujeres, ponle, tienen... Son quizás como de mi edad. Creo que era un poquitito mayor. Cuarenta y piqui. Pero estaban... Atractivas. Ajá. Quizás un poquito sobrepeso. Un poquito. Como yo. Son yo en mujer. Yo estoy un poquito sobrepeso. O mucho sobrepeso. Un poquito. Un poquito. Ok. Y ellas están... Lo curioso de esto, y aquí esto quizás va a sonar machista, pero esta observación la hiciste tú. Ajá. Estaban fumando tabacos. Ok. Como que... Pero fue... Es raro. Hay que reconocer un poquito que es un poquito raro ver a dos mujeres... Con cigarros. Fumando tabacos. Se veían... Mamá, tú un bicho ahí. Oh, oh, oh. Se veían atractivas. Se veían profesionales. Se veían independientes. Se veían... Brutal, pero... Tenían champán. Mira, están fumando tabacos. Ah, estaban bebiendo champán. Tenían champán y tenían sus cigarros y estaban pasándola cabrón. Y la estamos viendo. Sí. Y de momento... Yo te señalo a lo que nombramos... ¿Cómo es que le pusimos de nombre? Aquaman. No, Jason Mamao. Mamáo. Jason Mamao. Jason... No es Jason Momoa. No. Es Jason Mamao. Sí. Porque... El primito un poquitito más feo de él. Ajá. Un poquito más feo. Pero tenía el pelo bien largo, la barba. Era como... Un kit de buceo. O sea, como que lo vimos saliendo así con el pelo... Es que esto es lo que me encojona. Él hace... Hizo el... Ajá. Esto es lo que me encojona de la gente con un pelo cabrón. Que salen de la playa como que con el pelo aquí así. Pan. Y... Barba. Tetas. Como que es... Está fit, pero un poquito sobrepeso. Sí. Estaba... Estaba suavecito. O sea, no estaba cortado. Era como el cuerpo de... ¿Quién tiene un cuerpo así, medio similar? Que es como... No sé. No quiero compararme. Toco. ¿A quién yo vi lo otro día? Puede ser que ofendas a esa persona. No, no. Alguien famoso. Alguien famoso. No sé. No, no es como Will Smith. Era... No, no. Era bien ancho. Él era bien... Como un oso. Es como un oso, pero con tetitas. Eh... No estaba súper cortado, pero se veía fit. Se veía cabrón. Sí. Como que usualmente yo creo que mi deber, como tu pareja, es morderme. Ajá. Si te mordiste, es bien cabrón. Y yo lo critiqué, lo dije, pero ese tipo parece un mamado. No, y te dije, está bien bueno, y tú como que... Está bien bueno por la barba. Tú ligando a todo este nene. Lo que tú estás viendo es barba y pelo. Lo que tú digas. Porque tiene una barba cabrón. Yo tengo la teoría que si tú le quitas la barba a ese tipo, ya así. Es un bobo. Whatever makes you happy. So, nada. No fui... Ese día bebimos. Él tenía... Sí, tenía bocina. Tenía el kit de buceo. Tenía... Tenía un montón de cosas para él solo. En esta playa. Él tenía dos sillas y una silla era como para el equipo. Para todas las cosas. O sea, estaba hablando con los... Con los muchachos que... Empleados que ponen... Él era pana de todo el mundo ahí. Llegamos a la conclusión, porque ver una mamona que trabaja en la industria del cine. Eso fue después. Pero yo dije, teoría, porque todavía estaba en Puerto Rico, pero no parece boricua. Bueno, déjame no decir eso. La gente se ofende. Pero estaba en ese hotel. Por mí se estaba quedando en ese hotel porque ya conocía a todos los nenes ahí que alquilan en la silla. O sea, ellos iban a donde él y se quedaban hablando con él un rato. Eso era como panita de ellos. Pues nos fuimos. Semana después. Semana después. Y nada, en verdad no lo volvimos a ver. Semana después. ¿Qué fue? ¿Cómo fue? Espérate, déjame pensar. Nosotros llegamos. Estamos en nuestra silla. Yo llegué primero que tú de nuevo porque estabas pidiendo los hamburgers. Claramente. Comprar hamburgers es una prioridad en esta playa. Sí, tenemos que hacerlo rápido porque se tardan un poquitito. Vayan, by the way, si van a estar en la playa del perro, hay un como un kiosquito. Los hamburgers están cabrones. Sí, sí. Ajá. Ellas están brutales. Pues... Yo llego y veo a la señora con dos amigas que no había visto la otra vez, pero cuando tú llegaste, vimos... Espérate, 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 espérate. Ajá. Hubo algo diferente. No me acuerdo qué, pero dijimos, ah... Ella estaba. Y cuando tú llegaste, ahí es que él sale del agua. ¿Y para dónde va a caminar? Espérate, 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 espérate. ¡Mío! Espérate, espérate. No, tú quieres hacer la historia diferente. Fue como que las vimos a ella. Las vimos a ella. Ay, mira, la señora de... Las muchachas de los tabacos. Ajá. Y estamos mirándola. Y de momento yo miro para el agua y quién sabe, así del agua, flow, Aquaman, el tipo. Entonces, a mirarlo ahí. Feliz que lo contaste de tu manera, Dios mío. Dilo, dilo, carajo. Tú querías que yo no lo dijera, o sea. Dilo tú. Pues si ya lo dijiste, Aquaman, salió del agua con el... Ya, you did the reveal. Estaba molesto que yo le iba a decir. Te conozco tan bien, muñeta. La cosa es que es como que, ah, mira. Él sale del agua. Esta tipa. Ajá. Ah, mira, este tipo. Y él sale del agua y camina donde ella y se sienta con ella. ¡Se sienta con ella! Sí. Esta historia fue mejor vivirla que contarla. Como que... ¿Sabes lo que pasa? Pero ella llega y se dan un... O sea, él llega y yo digo, mira con quién... Mira con quién se está sentando. Ah, se dieron un beso. Ah, están compartiendo alcohol, los cigarros. Y ella estaba culaca. Ella estaba bien fucking culaca. Y ella, la teoría a la cual llegamos es que ella llamó... ¿Cómo es que ella se llama? Sonja. Sonja. Yo le puse Sonja. Sí. Ella salió de la playa y se dijo, dijo, este jebo, cabrona, acompáñenme a este hotel para ir a la barra a ver si nos los encontramos. Y se encontraron. Llevan chingando todos estos días y van para la playita el domingo juntos. ¿Chingan cabrón? ¿Tú crees? Estoy segura que sí, sí todavía. Bueno, ella estaba... El traje de baño de ella era de estos de cíper y el cíper estaba acá abajo. Ella le va a mover el bicho así. Estúpido. Sonja, Ina... ¿Y Jason mamado? ¿Sabes cuál es el problema con contar la historia? ¿Qué? Te voy a decir... Dime. O sea, porque no hubo un factor sorpresa. Claro, cuando... Te voy a contar, te voy a contar en mi mente de storytelling cuál fue el error. Cuéntala tu, mi amor. ¿Qué? Cuéntala. La cosa es que no habían otros personajes. Es como escribir una película de misterio y hay un muerto y un asesino. Y los únicos dos personajes en toda la historia son dos. Uno se muere, pues, ¿quién es? El otro que está. ¿Entiendes? So, debimos habernos inventado como que... Y vimos también a... A... Mikey Backstage. Vimos también a Lucero. Ajá. Mi mamá entró. Ajá. Ah, mira, también. Y me hubiéramos metido por ahí, random, como que, ay, era un tipo que se parecía a Aquaman. Y Aquaman es interpretado en las películas por un actor que se llama Jason Momoa. Y nosotros, como somos bien creativos, le pusimos Jason Momoa. Ajá. Y estaban las tipas de los tabacos. Entonces... Eso es exactamente lo que contamos ahora. Pero es que le debimos haber puesto más personajes. Ok. Esto hace sentido. Sí. Anyway. Pero, sí, sí, la están pasando cabrón. ¿Te molestó un poco que me lo ligué? Sí. Eso fue un problema bien grande para ti. O sea, en una estamos en el agua y él entró al agua y tú rápido dices, ay, te mamo, este cabrón. Es que... Te encabronaba verlo. Es que me encabronaba también descubrir que yo también me lo estaba ligando. Estaba bueno. Bueno, se tenía que ligar. Tú ligas con cojones. ¿Sabes cómo era el cuerpo de él? El cuerpo de él era como el de Wolverine, el actor de Wolverine. Ajá. ¿Quién es el actor de Wolverine? Hugh Jackman. Como Hugh Jackman. Pero Hugh Jackman está cortado, ¿no? No. No. No, no. Olvídate. Era semi-dadbot. Exacto. ¿Por qué? Pero era bien ancho. Y nada, nos hicimos una historia que trabajaba para la industria de cine. Está aquí temporeramente. No hay ningún tipo de compromiso entre ellos dos. Él tenía como que era el equipo de buceo aquel día también. So se mete al agua. Tú la ves allá con las amigas. Como que... Ajá. Y dijimos algo de ella también. O tú dijiste algo de ella. Como que ¿cuál era su pasado? Recién divorciada. Ok. Y está soltera y la está pasando cabrón. Bueno, tenía un tatuaje bastante grande en el pecho. Ajá. Este, no sé. ¿Qué indicativo de que es soltera? No, bueno, porque se está tirando este tipo que conoce. Me parece ser soltera. ¿Sabes lo que también podemos contar? Algo que nos pasó ayer. ¿Qué pasó? Fuimos a un restaurante. Y yo soy amigo del dueño. Y el dueño hizo una pregunta que yo creo que... ¿A ti te molestó? No, a mí no me molestó. A mí no me molestó. Sí, te molestó. Se supone que me ha molestado. No, pero te molestó. Literalmente te levantaste y... Imité lo que hizo. Pero lo imitaste de una manera bien, como... ¿Talgarete? Sí. Pero él y yo tenemos confianza y me puede preguntar eso. Me preguntó si soy stripper. Ya. Que no me sorprende porque doy clases de pole dancing y es una pregunta que recibo mucho. Sí, pero recibo mucho esa pregunta. La gente que no sabe que eso también se da como clase. Pero es que ¿sabes lo que me molestó? No me molestó. No me molestó. Lo que me chocó fue como que él hizo la pregunta súper casual al frente de tu pareja. Me han hecho esa pregunta muchas veces. Ok, y chécate esto. Chécate esto. Estamos sentados. Estamos... El tipo de... Oye, la última vez... Así fue. Esta persona es mucho más amiga mía que tuya. Por eso fue que fue como... Y no me molestó en realidad, pero fue como... Él dijo... Oye, ven acá. La última vez que tú viniste... Tú das clases de baile, ¿no? La última vez que tú viniste... Una nena dijo. Una nena dijo que... Como que si tú eras stripper. ¡Tú eras stripper! Esa nena no existió. Quiero que sepas. Sí, la mesera que nos atendió aquel día. Mamá, esa nena no existió. Esa pregunta la tenía él. Está bien. Que se joda que haga la pregunta. A mí no me ofende. Estoy seguro que hasta te gusta un poco. No, pero... Con mucho gusto digo... No, no soy stripper. Ya. Me haría mucho más dinero si fuese stripper. Es verdad. Pero no me molesta. A mí no me molesta esa pregunta. A mí me la hacen mucho, créeme. De verdad. Estudiantes mías... O alguien, ¿sabes? De verdad. Bueno, cuando empecé a coger clases... Que fue lo primero que tú me dijiste un día. Que te amo. Por favor, no te metas en stripper. Tú tenías miedo. No sabes tripper. No sabes tripper. Así es, mi hijito. Mira, este... Ok, pues tengo otra nota aquí. ¿Cuál es la otra nota? Vamos a ver. Aquí hay muchas notas. Sí, sí, sí. Hay un mundo de notas ahí. Vamos a ver. Tengo aquí otra nota. Ajá. Pues fuimos a este restaurante. ¿Qué restaurante? Y... Y... De carne. Ajá. Y Vero... Tiene... A Vero, cuando Vero va a un restaurante de carne... En casa siempre... A cada rato compramos churrasco. Y Vero hace un churrasco cabrón. Ajá. Y yo sé que a Vero le gusta la carne roja. Ok. Pero cuando vamos a un restaurante de carne... Vero no pide carne. Vero pide pescado. Yo no siempre pido carne cuando salimos. Nunca pides carne, yo pienso. Ajá. Pues ayer yo me puse los pantalones. Yo me convertí en Jason Mamau. Sí. Y te digo... Ah, Jason Mamau obliga a esa mujer a hacer... Él le obliga a comer otra carne. Otra carne. Le dice, tú no vas a pedir eso. Pide aquello. Ajá. Ok. Y... Y te dije, pídete el ribeye. Y me hiciste caso. Me diste pide el ribeye por mí. Porque yo quiero lo que sobre. Ajá. Wow, es verdad, la verdad. Yo soy un huele de bicho. Y después que comí hasta cierto punto, tú me decías, para de comer. Para que yo me lleve el resto. No me dejaste ni coger del majado de vianda. Tú no, no, no. No cojas más. No, no, no. Espérate, pero explícalo bien. No es deja de comer. Es... Porque yo veía que ella estaba... Te dijiste, para. Te dijiste, para de comer. No, no, no. Porque yo quiero el resto de lo que está en ese plato. No, es que lo estaba explicando mal. Lo que yo no quiero. O sea, Vero quería comerse todo el majado y dejarme la carne sola. Y yo, no, tú puedes seguir comiendo. Bueno, si no me puedo terminar de comer la carne, voy a comer el fucking. Pero distribuye un bocabua aquí y un bocabua allá, para que yo tenga de las dos. O acá va lo... O sea, no puede acabar todo el majado y dejarme un canto de carne sola. Y dijiste, como que, comete lo que hay del aguacate. Y eran dos rebanadas así bien finitas de aguacate y yo... Porque el aguacate se va a poner prieto mañana y come aguacate. Come aguacate. Te metes a mi plato y me comes arroz. Y ya yo había terminado. Yo tenía un poquito de churrasco y un poquito de arroz. Y me quitaste... Es que en mi mente hay unas porciones. O sea, tiene que estar... Tiene un poco del arroz con habicho heladero y él hace... Ahora tengo que coger un canto del churrasco para que este esté... ¡Exacto! Tú no ves estas mediciones en tu mente tan claritas como... Estás pensando en ti, sí, sí. Ok. Para de comer. Deja el resto para mí. Dos platos completos. Y pizza, en verdad. Y la... Bueno, la pizza no la voy a comer, te vas percatando. ¿La pizza? Me debo ir muy buena la pizza. Sí, está cabrona la pizza. Este... Bueno, pues nada. Se fue el pub. ¿Cuánto tiempo llevamos? Y a puñetas. Nada. Este... Tú te voy de viaje hoy, ¿verdad? Yo me voy de viaje hoy. ¿Para dónde tú vas? ¿Para dónde tú ves que hoy? Para California. Sí. Voy a estar en Los Ángeles. Y... Un día... Esta semana es bien estresante para mí. Sí. Esta semana fue bien estresante porque como... ¿Sabías que venía el viaje? Ajá. Como que tengo que hacer mucho contenido para poder... Y no logré la meta. Digo, hoy todavía tengo break. Sí, tienes break. Pero de seguro voy a cojear para el lunes que viene o algo así. Voy a estar cojeando. No. Si llegas, ¿qué? Marte. Llego lunes. Ok. Pero el lunes no trabajo. Está bien. Pero puede que el martes haya otro viaje. No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Cómo que puede? Porque no me estoy dejando saber. No sé, no sé. Porque no me dicen las cosas. Porque no sé si ese viaje va. Pero dime que por lo menos a lo mejor va. A lo mejor me voy de viaje el martes. ¿Puedo saber para dónde? Miami posiblemente. Ok. Bueno, me imagino que sos trabajoso. Ah, bueno, claro. ¿Sabes qué? Yo lo que hago es cámara. ¿Verdad? Ajá. Cuéntame. Estoy viajando un montón. Ok. ¿Cuántas millas tienes ya? Chequeamos. Chequea, chequea. Tengo el app de... Tú sabes que está todo el mundo juzgado con cryptocurrency. Ajá. Y stocks. Ajá. Pues yo estoy juzgado con mi app de American Airlines. Acumulando millas. Ajá. Pero es que como que... Eso sí siento que no es real time. Porque yo me monto en aviones y yo no veo esa agujita moviéndose. Tengo... Es como 12.671 millas. Eso es algo. Eso es una mierda, cabrón. Tú quieres que ya esté completo. Tengo que llegar a 20 para convertirme en gold. Gold. Ajá. En oro. Ok. Está bien. Mira. Poco a poco. ¿Cuáles son tus redes? Mis redes son cruzcruz. C-R-U-J-C-R-U. Pueden conseguirme en Instagram, Twitter y en YouTube. Quiero... ¿Sabes qué? Yo creo que es un buen momento para hacer una mención del podcast PPP. Está bien chulo ese podcast. ¿Por qué? Porque dijeron que eres el... No digas eso. Eso no tiene que ver. Ellos hablan súper bien de ti. Y me encanta mucho ese podcast. Y me encanta el que hiciste con ellos, de hecho. Sí. Me gustó mucho. Pero no tiene que ver con él. Es más, ese podcast es una mierda. No lo descarguen. ¿Por qué? Ese podcast está muy bueno. Y también escuchamos mucho Crime Pod. Crime Pod. Pero es podcastera hasta la muerte. Crime Pod siempre es lunes. Siempre es lunes. Todo el lunes. Sí. Con siempre es lunes. Todos los lunes los escucho. Me encanta. ¿Qué me han mencionado? ¿En dónde? En siempre es lunes. ¿De verdad? El día que nos encontramos a Melisa. Ajá. Habló de... Lo mencioné en el podcast. ¿De verdad? Sí. Dijo que me ama. Ahí está. La mejor del mundo. Yeah. Usabra. Este, nada. Los quiero con... Siganme a mí en todas las redes sociales. Chentidrach. Sigan a veros. Cruz, cruz. Cruz, cruz. No, stripper. Pero oye, no tendría ningún problema con que tú seas stripper. Sure, buddy. Suave gorillo. Bye. Gracias por ver el video.